¿Qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo andamos? Saludos. Esta vez tenemos que hablar del tema de Arquímedes Ordóñez y el cambio que hubo en el partido contra Canadá. Después de que Arquímedes Ordóñez fallara un penalti, pudimos ver a Rafael Laredo concernado, algo molesto con el jugador. Inclusive en el segundo tiempo le sacaron de cambio, algo muy raro porque sabemos que en este torneo Arquímedes Ordóñez ha estado en un nivel asombroso. Ha estado siendo realmente la cara en la ofensiva de Guatemala, se ha transformado en un mejor jugador guatemalteco aparte de Alan Juárez. Y el hecho de que la hubieran sacado después de fallar un penalti, por ejemplo, levantó muchas alarmas. Mucha gente igual que, bueno, critica a Selección Guatemala, criticaban que sinceramente Kim Ordóñez tiene nivel para hacer, como mucha gente está diciendo, un supercrack. Cosa que, pues, las peras no tienen que ver con las manzanas, ¿no? Si te cambian de, si te sacan de cambio no significa que eres el peor y si juegas 90 minutos tampoco significa que eres el mejor. Simplemente son cosas del partido, cosas del juego que se dan y afortunadamente o desafortunadamente como que quién lo quiera ver. Pero bueno, Guatemala pasó, es lo más importante, que Guatemala logra el resultado. Más allá del cambio, más allá de que sí Loredo, pero bueno, el resultado se logró. Pero vayamos más a fondo, muchas personas se han preguntado por qué demonios sacaron al Kimi Ordóñez. Baja de nivel, una pelea con Loredo. Obviamente nada que ver, ¿no? Básicamente tratamos de analizar de esta parte por qué fueron las razones del cambio, qué razones orillaron al estratega mexicano cambiar a Kimi. Y una, la más, la más clara, la más cercana a una realidad futbolística podría ser que había otro jugador que estaba, que agarró la pelota y iba a tirar el penalti. Y el Kimi le dijo, quítate, yo lo tiro. Perfecto. Eso creo que fue la razón por la cual Arquimio de Sordóñez fue sacado de cambio. Porque había instrucciones, posiblemente del técnico mexicano, de que si hubiese algún tiro o tiro penalti, el que iba a cobrar el tiro, no era Arquimio de Sordóñez, sino un tirador de penaltis designado. Bueno, ante esto, al ver Rafael Loredo que no se siguieron las instrucciones y que Kimi Ordoñez básicamente hizo lo que quiso, lo que se le regalara la gana, lo que él quiso y él sostuvo como conveniente. Esto, pues obviamente, demostró que a lo mejor Kimi Sordóñez ha estado un poquito pasado de revoluciones, como decimos en México, le ha echado muchos tacos a sus cremas, ha estado un poquito sobradito y esto no le gusta al profe Loredo. Pero cabe resaltar que es una etapa formativa donde el jugador debe de entender que lo más importante es el equipo, no el jugador. Se llama Selección Nacional de Guatemala, no Selección Nacional de Arquimio de Sordóñez, no se llama así. Entonces, el Kimi también tiene que entender que el equipo de Guatemala puede ganar con él o sin él. Y afortunadamente para Loredo y para, bueno, para el equipo, para las aspiraciones reales de Guatemala, la Selección Nacional Chapina ganó a pesar de Kimi de Sordóñez. La Selección Nacional de Guatemala ganó sin Arquimio de Sordóñez. Eso es lo que quería también Loredo demostrar. Uno puede debatir quién tenía razón. Yo también podemos decir que Kimi de Sordóñez tenía razón. Porque no hay otro mejor que él y ojalá yo le digo a Kimi, si tienes otra vez, si estás en la pelota y le cobran un penalti a Guatemala, vuélvelo a cobrar tú, Kimi, que te viene valiendo madre. ¿Por qué? Porque así son los jugadores ganadores. Así son los cracks que se dan una vez en la vida. Uno puede decir, no, Loredo tiene la razón. Si lo analizamos ya objetivamente con los pies en la tierra, ¿quién tiene razón? Loredo. Porque el equipo siempre está por encima del jugador. Si es una Selección Nacional guatemalteca, jóvenes, una selección mayor, posiblemente podríamos debatir. Pero es una selección formativa y no ha ganado nada Kimi de Sordóñez, ¿no? Si fuera un Ronaldo, Cristiano Ronaldo, si fuera un Messi, si fuera un Maradona. Bueno, hay debate, pero es Arquímedes Sordóñez, ¿no? Otra de las razones también uno puede decir que fue para que se lo reservara para el partido contra México, ¿no? El hecho de jugar partidos cada dos días, cada dos días, irse la larga y va a desgastar mucho a Arquímedes Sordóñez. No fue así, ¿no? O sea, uno puede ser así también, pero es que no fue así porque el pase no estaba amarrado. Y a lo mejor otro puede decir, bueno, también puede ser por la parte defensiva. Teniendo a Arquímedes Sordóñez, la de la parte defensiva ha estado un poco endeble. Sacas a Arquímedes Sordóñez y metes a lo mejor a un jugador que le puedes decir, tienes que hacer labores defensivas y tienes que bajar a ayudar. Por ejemplo, por ejemplo. Esas son las dos, tres teorías que tenemos del caso de Arquímedes Sordóñez. Y el cambio, la más real, la más coherente que creemos fue lo del tiro de penalti. Obviamente Arquímedes Sordóñez falló el penalti, muy enunciado ese tiro. Desafortunadamente Guatemala tuvo la portada de oro de acabarlo en 90 minutos y estuvieron que ir hasta la larga. Cosa que merma también en lo físico. Pero Arquímedes hizo eso. Eso fue lo que hizo con Arquímedes Sordóñez. También mucha gente le ha estado criticando que no tiene la pelota y no la pasa y no sé qué. Muy individualista, 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 individualista. Les jouas de Guatemala. No, señores, no, no, no. Un crack siempre debe tener la pelota. Si estuviese en el equipo con Químedes Sordóñez. Si estuviese con Arquímedes Sordóñez, yo doy la pelota. Arquímedes Sordóñez, tome la pelota usted, señor, haga gol. Fácil y sencillo. ¿Por qué? Porque es el mejor. Yo soy un maletas, yo soy un tuerce botas. Yo no sé jugar al fútbol, pero si tengo un Arquímedes Sordóñez, yo le doy la pelota. Fácil y sencillo. No me la complico. Y repito, en el final del día, lo más importante es el equipo. Qué bueno que Guatemala ganó, a pesar de Arquímedes, sin Arquímedes. Porque eso demuestra que hay una unión de grupo y que el grupo al final es más importante que un mismo jugador. Que el grupo siempre es más importante que Arquímedes. Que el grupo es más importante que el Fish. Que el grupo es más importante que Marco Papa. El equipo siempre es lo más importante. Y Loredo, a lo mejor, pues, es la primera cosa buena que hace. Enseñar al Kimi de lo que importa es el triunfo. ¿Team Loredo? Es hora de decir, Loredo es de los mejores. Se los dejamos. ¿Qué piensan? ¿Quién tiene razón? ¿Arquímedes Sordóñez o Rafael Oredo? Dejen su like, suscríbanse. ¿Qué pasa con Kimi? Suscríbanse, dejen su like. Un saludo, mis amores.